Música Seguimos en Para Contarte Mejor, se nos pasa volando el programa porque tenemos un montón de información y lo que vamos a contar ahora, a mi me encantó cuando me lo contó mi amiga que les hice una nota ayer estamos con Susana Pose, bienvenida a Subsecretaria de Planeamiento dentro del Ministerio de Educación ¡Ay! ¡Qué buena idea que se les ocurrió! Me encanta esto de transformar las escuelas en clubes pero Susana afuera me dice, pero no todas las zonas No todo el tiempo Claro, no todo el tiempo, va a estar la profe de geografía, la de lengua, la de inglés Chicos, no se ilusionen Claro, no es un mensaje, claro, lineal Claro Pero no, no, la idea nuestra es poder recuperar a la escuela y sobre todo a la escuela pública como centro de la vida cultural, como lugar de encuentro y lugar de aprendizajes Aprendizajes en este caso a través del programa Clubes Escolares que complementen lo que la escuela enseña en el turno, en el nivel o en la modalidad en la cual cada uno asiste La idea es que la escuela, digamos, como institución comunitaria se abra en horarios extraclases o los fines de semana para poder desarrollar allí actividades deportivas, artísticas, culturales, científicas o de debate Es como un espacio de contención que teníamos ahí cerrado, ¿no? Claro, claro, por eso la idea del club y del club escolar, digamos, de aquellos otros contenidos que no necesariamente se enseñan formalmente Claro En un currículum y que son culturalmente muy relevantes, digamos, que también nos encontremos para aprender a hacer música con instrumentos a poder bailar, a practicar un deporte A practicar un deporte, digamos, aquí en Viedma estamos también organizando la posibilidad, digamos, de la práctica del canotaje de volver a recrear la vida de la naturaleza Aprovechar el río Claro, trabajando también con las plantas campamentiles que también tenemos en la zona Digo, o sea, poder ir articulando todo tipo de propuestas que pueden surgir de programas nacionales o de programas que el propio ministerio vaya generando y también coordinando estas acciones con los municipios Eso es re importante, o sea, está la pata de provincia que en realidad abre las escuelas, abre las puertas de las escuelas para todas estas actividades y cada municipio que también por ahí ponga su recurso humano para hacer las actividades Profes de educación física, profes de diferentes disciplinas artísticas Es como dar otra oportunidad Lo que me contaba también, mi amiga me decía que no solo los alumnos de esa escuela específicamente pueden ir a esa escuela En realidad los chicos pueden ir a cualquier escuela que le quede cerca o a la actividad que más les guste Claro, exactamente, digamos, nosotros estamos tratando de que cuando se constituye un club escolar en una localidad esas actividades estén abiertas A toda la comunidad Exacto, a toda la comunidad Es gratuito Es gratuito, la idea es que progresivamente vayamos generando propuestas para los distintos niveles, o sea, las distintas edades Y también incluyendo las escuelas de adultos Digamos, hay programas bien interesantes como el Parlamento Juvenil, digamos, un espacio donde los chicos pueden proponer también sus temas Y debatirlos y trabajarlos y crear sus propias formas de comunicar sus problemáticas Cuestiones de música, de arte y deportes Eso nos parece importante volver a tener a la escuela como centro de la vida cultural Nosotros siempre hablamos acá de la importancia de los clubes en cada pueblo, en cada comunidad Como un lugar de contención, como el segundo hogar de los chicos Como para que a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, en vez de estar dando vueltas en la calle Que vayan a su club, que lo sientan propio Bueno, esto es lo mismo en la escuela O sea, lo van a tener en la escuela más cercana O que hagan la actividad, que puedan hacer una actividad que por ahí los papás no la pueden pagar Van a incluir natación también Exactamente, aquí en Viedma, para esta zona sí Claro, es buenísimo Y te cuento, por ejemplo, en Chipoleti, digamos, otra localidad de la provincia También, digo, me quedé con lo que vos estabas charlando de los esfuerzos por sostener los clubes sociales y deportivos Sí, sí En las ciudades, y lo duro que fue transitar la década del 90 para muchas de estas instituciones Han desaparecido, se han empobrecido muchísimo Entonces, bueno, con mucho esfuerzo, un club, el San Martín, en Chipoleti, se fue reconstituyendo Con apoyo también de la provincia, años anteriores, volvió a tener su cancha de fútbol Y a generar sus actividades Y bueno, estamos justamente pensando en cómo también se abre a la comunidad El espacio y las instalaciones de ese club social y deportivo Para que se puedan desarrollar actividades dentro de este programa Ah, qué bueno Como que la idea es poder ir articulando los esfuerzos de distintos grupos y sectores Y de distintos niveles del Estado Claro, estamos hablando de instituciones intermedias también Exactamente, para que justamente nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos Puedan multiplicar los espacios de formación, de trabajo comunitario y de encuentros Sí, y de contención, que es tan importante Gracias Susana por haber venido Nos van a tener al tanto, Ignacio nos va a tener al tanto de todas las actividades que se estén realizando De las escuelas que se van abriendo para que la gente se pueda informar Sí, es interesante eso, digamos, información va a haber seguramente en los consejos escolares Hoy para la gente sería como la delegación del ministerio en Viedma, ¿no? Pero digo que en cada localidad nosotros también estamos proponiendo todo este año Que se acerquen a los consejos escolares Claro, y que esas delegaciones se puedan convertir en breve Porque estamos en este proceso en consejos escolares En los cuales participan estudiantes, padres, docentes Genial La pata del municipio local y del ministerio Estamos en este proceso de abrir la participación y de nombrar vocales ¿Ya hay escuela, Susana, con este programa? Mirá, estamos en esta etapa terminando de ajustar las cuestiones últimas Para poder lanzar esta actividad en distintas escuelas, en las distintas localidades Y esa información también va a estar en la página del ministerio de educación Ah, perfecto O sea que googleando o buscando ¿Ministerio de Educaciones? ¿Cómo es la página, Nacho? Educacionrionegro.gov.ar Educacionrionegro.gov.ar ¿No? Sí, o Facebook y Twitter también Ah, bueno, y si no se meten en Facebook y si no nos llaman a nosotros Que nosotros les pasamos toda la data Para todos los que se quieren informar Para los papás que por ahí tienen a los niños a partir de las 5 de la tarde en casa Y no tienen dinero para mandarlos a alguna actividad extraescolar Bueno, un lugar de, un punto de encuentro, de contención, de recreación y de aprendizaje nuevo Para toda la sociedad Gracias Susana, un placer conocerte Me voy a pasar al living, re buena noticia Y les voy a pasar el teléfono, ahora pasando al otro tema Para el programa Envión, estoy acá 462-373 Es el teléfono del lugar donde está el programa Envión En Provincia de Buenos Aires Re buenas noticias para los chicos Me hace acordar a nuestro programa de Alianza para Todos Que hicimos el año pasado Que la idea última era esto De que los chicos tengan a su club como lugar de contención Una herramienta para que tengan una vida, una calidad de vida mejor Y que no anden en la calle Para contenerlos en algún lugar Después les voy a contar a Susana lo de Alianza para Todos Por ahí les sirve